Pues vámonos, ya estamos listos y preparados con el doctor Roberto Hernández Raigosa, él es médico neumólogo pediatra de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Presente doctor neumólogo pediatra, muy pocos pediatras neumólogos. Sí, claro, realmente aquí en México es una especialidad, sube especialidad relativamente nueva y somos muy pocos aquí en Guadalajara. Qué barbaridad, pues bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Nosotros hablando de esta que se conmemora el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, ¿qué pasa con los bebés? ¿qué pasa con los niños? Yo veo que las mamás se sientan a platicar y están fume, fume. Con su refresco y todo. Ándale, y los niños en la carriola, en la andadera y todo mundo fumando en las fiestas en film. ¿Qué sucede doctor con esto? ¿Qué pasa con los niños? Realmente es una situación muy alarmante porque el 40% de los niños, estoy hablando, menores de 15 y 16 años de edad están expuestos al tabaquismo y en general, por ejemplo, se ha también documentado a nivel internacional que entre los 12 y 15 años de edad, el 30% de los niños ya han probado el tabaco. Y te voy a comentar una cosa muy personal, hace dos años yo realicé de forma personal una investigación buscando efectos de la contaminación en los adolescentes de la zona metropolitana y una situación que yo me encontré es de que los adolescentes que asisten a escuelas secundarias entre los 12 y 15 años de edad, el 25 y el 28% ya han probado el tabaco. Y eso se me hizo muy alarmante porque hay niños que están en primero secundaria y por ejemplo, el porcentaje que yo tengo, el 15% ya ha probado el tabaco. Y conforme llegas al tercer año de secundaria, el porcentaje de consumidores de tabaco va en incremento. Y eso solamente, no solamente estamos hablando del tabaco, sino simplemente como comentaba, los C-cigarettes, el vaporá y todo eso que también se ha observado que tiene un efecto nocivo a la salud de los niños. Muchos niños lo utilizan como una alternativa al uso de productos del tabaco, pero se ha observado últimamente que no es así, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué los niños son los más vulnerables? O sea, hay que recordar que los niños en sus primeros años de vida existe el mayor crecimiento pulmonar de los niños. Entonces, cuando un niño nace, su función pulmonar no se ha llegado a completar totalmente y si el niño está expuesto a efectos del tabaco, pues eso hace que sus pulmones, o sea, en otras palabras, no se desarrollen y tengan un desarrollo anormal, ¿de acuerdo? Entonces, si el niño está expuesto desde antes de que nazca, durante sus primeros cinco años de vida, que es cuando sucede el mayor crecimiento pulmonar, pues los pulmones no se van a desarrollar de forma adecuada y eso se va a ver reflejado en infecciones respiratorias crónicas, en el niño que empezó con problemas de bronquitis, de bronquiolitis o el niño que tiene asma y que no se puede controlar, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación muy importante. Y otro aspecto importante que quiero recalcar es que el porcentaje de niños que no fuman pero que tienen efectos nocivos al tabaquismo, pues es porque es el tabaquismo que le llaman tabaquismo pasivo, el tabaquismo de segunda mano, por ejemplo, y ese es el más frecuente que nosotros observamos en la consulta. Por ejemplo, la historia clásica que nosotros encontramos en los consultorios es que dice la mamá, es que mi esposo fuma pero no fuma en frente de los niños. ¿Qué es lo que hacen los papás? O sea, el papá se sale a la calle, fuma, se fuma 20 cigarros en el trabajo pero cuando regresa su piel queda impregnada con la nicotina, sus ropas quedan impregnadas en la nicotina, el papá tiene ganas de abrazar a sus hijos, el papá los abraza y la nicotina se absorbe a través de la piel de los niños. Entonces, todos los papás se defienden y te dicen es que yo no fumo en frente de mis hijos, yo considero que ningún padre responsable fuma en frente de sus hijos pero ¿qué es lo que pasa? Yo me voy al bar, me voy al antro, me voy con las amigas, por ejemplo y finalmente mi ropa se impregna de los productos. Mi ropa, tu cabello, tu aliento. Claro que sí. Todo, doctor. Así es. ¡Qué barbaridad! Entonces, la nicotina se absorbe y secundariamente si yo le hago un estudio a un niño para medirle niveles de nicotina en orina los va a tener positivos. Perfecto. Otra situación importante nada más para terminar con este punto, yo tuve una fiesta en casa y las alfombras y todo se impregnaron de tabaco, al día siguiente ya llegó el niño, empezó a caminar, se subió a los muebles y todo se impregnó de tabaco. Entonces, todo eso tiene alteraciones en su desarrollo pulmonar, cognitivo principalmente e infecciones respiratorias recurrentes. Esto es muy importante, hay que dejar de fumar, ya escucharon aquí al doctor, los pueden de veras impregnar de la nicotina, aunque no fume dentro de la casa. Es correcto, sí, es así. Doctor, su número telefónico, si hay alguna duda, ¿a dónde se pueden dirigir? Claro, les estoy dejando ahorita mi correo electrónico, que es robertodr25 arroba hotmail punto com. Perfecto, gracias doctor.